Acércate pa'ca Acércate pa'ca ¿Quieres bailar mi ritmo? Acércate un poco más Los tambores ya están sonando Ven, vamos a disfrutar Quita' goza' mi cumbia No te hagas de arrogar Ven a mis rasos, nena La chuchaga te va a gustar Acércate pa'ca Pa'ca, pa'ca Acércate pa'ca Pa'ca, pa'ca Acércate pa'ca Acércate pa'ca Acércate pa'ca Pa'ca, pa'ca Acércate pa'ca Acércate pa'ca, pa'ca, pa'ca Acércate pa'ca, pa'ca, pa'ca Acércate pa'ca, pa'ca, pa'ca Acércate pa'ca Tengo bailar contigo Tu cadencia me sirva más No mueves todo tu cuerpo Tus caderas me hacen temblar Saca de tu ritmo de guacharaca Tus amores se me extrañan Venga todos a la cumbianda La chunchaca te va a gustar ¡Hasta la tuya! Acércate pa'ca, pa'ca, pa'ca Acércate pa'ca, pa'ca Acércate pa'ca, pa'ca, pa'ca Acércate pa'ca ¡Qué beso! Acércate pa'ca, pa'ca, pa'ca Acércate pa'ca, pa'ca Acércate pa'ca, pa'ca Pa'ca, pa'ca, acércate pa'ca Acércate pa'ca, pa'ca Acércate pa'ca, pa'ca, pa'ca Acércate pa'ca, pa'ca, pa'ca Acércate pa'ca Vámonos, vámonos